Paul Cezanne, Los Chopos. Es a un rincón del parque del castillo de Marcouville, en la pequeña aldea de París cerca de Pontois, al que dedica Cezanne este luminosísimo cuadro, realizado durante una de sus temporadas de estudio en esta ciudad francesa, donde vivía su amigo Pissarro. Poniendo todo su empeño en captar la límpida claridad de un día estival y la compuesta belleza de la campiña de la Ile de France, el pintor trabaja con esmerada y absorta concentración, construyendo el paisaje con breves toques de color distribuidos sobre el lienzo con una espátula pequeña que le ayuda en su labor de precisión. Los toques, que mezclan azul, verde, amarillo luminoso y vivaz, corren en todas las direcciones, sugiriendo el movimiento del viento entre los árboles y la suave atmósfera del lugar, sumido en el silencio y en la quietud. Una curva larga, sinuosa, que parte empinándose bruscamente en el primer plano, para después extenderse más suavemente en lontananza, establece la dinámica del espacio, y divide el cuadro en dos amplias zonas contrapuestas. Más airosa y límpida la de la izquierda, dominada por el prado e iluminada por el sol, más densa la de la derecha, en la que los chopos, verdaderos protagonistas del paisaje, se destacan vigorosamente contra el cielo, imponiendo su decidida verticalidad, escogida por el pintor como elemento estructural de la composición. Si bien Cézanne toma de pizarro el esquema espacial centrado en la fuga de un camino que se curva a lo lejos, en sus cuadros parece adoptar una tensión dramática más viva. Por la exuberante vegetación, la orgía de verdes y la luz cristalina, el paisaje de Marcouville recuerda las elevadas conquistas logradas por el pintor en obras como el contemporáneo Puente de Menzy.